Buen día, jóvenes en TV. ¿Cómo les va? Yo soy Margot Cortázar y les doy la bienvenida a este programa de conciencia histórica llamado Las Hemerotecas, una gran fuente histórica donde conocerás qué es una hemeroteca, la situación que provocó que surgiera en el mundo, su importancia para el desarrollo de nuestra sociedad y entraremos a la Hemeroteca Nacional de México para conocer qué resguarda, así como su importancia como recinto de investigación para las y los investigadores de México y, claro, para conocer a través de algunos de los periódicos que circularon hace casi 100 años el acontecimiento que involucró a Tito Basurto y Romero Carrasco, mismo que trastornó a la sociedad capitalina de aquel entonces. Vamos ya, te invito a conocer todo lo que hemos preparado incluyendo el final de esta historia. La mañana del 19 de abril de 1929, los habitantes de la Ciudad de México se estremecieron a leer las páginas interiores de los periódicos que circularon aquel día. En una fotografía aparece un caballero elegantemente vestido de charro. Al pie de su fotografía se informaba, J. Félix Tito Basurto, rico comerciante en Pulques, ferozmente asesinado con su amante y dos criadas que trabajaban en el lugar. Este crimen es uno de los más negros de los que se han cometido en nuestra ciudad. En la parte inferior de la página se ilustró con fotografías el lugar donde se cometió el crimen y los objetos olvidados por los bandidos que servirían a la policía para la investigación. De los autores del crimen no se sabía nada. Para el sábado 3 de agosto de ese año, cerca de cumplirse los cuatro meses de cometido el crimen, en una de las páginas de los periódicos que circularon ese día se leyó el siguiente titular, Romero Carrasco y sus cómplices careados. Fue así como a través de los periódicos de aquellos días los capitalinos conocieron el rostro y el nombre del asesino. Y como describe otro de los periódicos de aquella época, Luis Romero Carrasco conquistó la fama en un solo día. Quizás esta atracción de la gente por él se debió a las descripciones que en ese mes de agosto se hacían sobre su persona en las páginas de los distintos diarios. Uno de ellos decía, muestra cínica indiferencia el criminal de Matamoros. Otro subtítulo señalaba, el asesino se entristece por el corte de su pelo. Pareciera que esta imagen de poco arrepentimiento que mostraba Luis Romero a través de los periódicos generó una fiebre en muchos habitantes de la ciudad por estar presentes en todo acto que concerniera a su juicio. ¿Pero para qué? Como podemos apreciar en las imágenes de la época, el día 5 de agosto se formó un gentío frente a la casa del difunto. En el cuerpo de la noticia, el reportero dio señales del estado de ánimo que llevó hasta allí a tanta gente. Escribió, los vendedores de aguas frescas y de pasteles, acudieron atraídos por la posibilidad de hacer allí un buen negocio. Se advertía en aquella muchedumbre un estado febril en contra de los autores del crimen, de tal manera que, si estos acaso hubieran sido llevados, seguramente la policía hubiera tenido grandes trabajos para evitar que fueran linchados. Tanto es así el estado de ánimo del público a propósito de los asesinatos. Y los congregados frente a la casa no desmayaban, a pesar de que llegaban noticias de que nadie del juzgado o de la segunda presidencia de debates iría. Como puedes ver, la crónica de un suceso y las fotografías que lo acompañan para ilustrar en las páginas de un periódico provocan que este se convierta en uno de los principales instrumentos para que las y los historiadores, también el público en general, revivan la emoción del instante que surgió en un evento importante. Mira el siguiente relato que hizo un reportero del encuentro que tuvo con Luis Romero Carrasco el día de su juicio. En un momento de la audiencia nos acercamos a Romero Carrasco. ¿Te decides a hablar? ¿Para qué? Ahí nada más se sueltan ustedes de argüenderos. Si te pudieras fugar otra vez, ¿lo harías? Ni se pregunta, a todos nos gusta la libertad. ¿Y qué susto iban a llevar tres o cuatro desgraciados? ¿No te preocupa la sentencia y lo que te espera? No me preocuparé hasta que sienta los plomazos en el cuerpo. En esos momentos se reanudó la audiencia. Romero Carrasco se fue a sentar al banquillo con cara de aburrido. Atrás de Romero Carrasco había cinco soldados con sus fusiles puestos en línea. Cuestión de días y cuestión de sitios. Ya los tendría de frente y atrás un paredón. En el amanecer del día 13 de marzo de 1932, Luis Romero Carrasco murió por los disparos que un custodio le dio cuando trataba de huir del tren que lo conducía a cumplir su sentencia en las Islas Marías. ¿Qué historia, verdad? Platíqueme. ¿Alguna o alguno de ustedes ha guardado periódicos o revistas de antaño? Si es así, busquen en ellos y compartan en nuestras redes sociales alguna historia que merezca ser contada. Cuando abres un periódico, ¿qué tipo de información es la que buscas? Los temas de mi interés, por ejemplo, en la actualidad busco sobre el COVID-19 o tal vez los deportes, por ejemplo, el básquetbol. ¿Sabes qué es una hemeroteca? Bueno, la hemeroteca es un lugar donde se guardan los documentos para tener las respuestas correctas sobre un tema. La hemeroteca puede ser un edificio, sala o sitio web en la que se almacenan información sobre revistas, diarios o periódicos. La palabra hemeroteca proviene del griego emera, que significa día, y de teque, caja, caja del día. ¿Para qué sirven estas cajas? Las hemerotecas son centros encargados de conservar, custodiar y de guardar de forma organizada los fondos de las publicaciones periódicas para ponerlos a disposición de la población para su consulta e investigación. El ISSN, Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas para Publicaciones Periódicas, define a las publicaciones periódicas y seriadas como una publicación impresa o no, editada en partes sucesivas que generalmente tienen decimaciones numéricas o cronológicas que se permiten continuar indefinidamente. Se consideran publicaciones periódicas, los periódicos, las revistas, las publicaciones oficiales, boletines, gacetas, anuarios, informes, memorias, reportes y directorios. Algunos de estos se publican a diario, otros a la semana, a la quincena, etcétera. Los periódicos son las publicaciones periódicas más visitadas en las hemerotecas porque son piezas armadas con varias secciones donde la o el lector puede revivir con la emoción del instante el hecho que atrapó a los que le antecedieron, conocer la crónica de cómo trascendieron y comprender a través de su análisis la historia de un hecho particular. Además de darnos la inmediatez con la que se dieron los acontecimientos, el periódico es el lugar de encuentro de las distintas formas de pensar que coexisten en la sociedad. En sus páginas se halla el punto de vista de intelectuales, filósofos, políticos, investigadores, científicos, historiadores, incluso gente de a pie, cuya presencia o testimonio preservados describen las distintas versiones de lo que ocurrió. Sin la crónica, reportaje u opinión que los acontecimientos merecieron en algún día, no habría historia. Otra publicación periódica muy visitada en las hemerotecas son las revistas porque también son una ventana al pasado que muestra con artículos de información general o de una materia determinada las distintas actividades humanas presentes en las sociedades que nos precedieron. Sus páginas también han tenido el privilegio de poseer el pensamiento extenso y heterogéneo de la humanidad, desde el que está presente en una pequeña comunidad hasta el que impera en una nación. Los periódicos y revistas que resguarda una hemeroteca son invaluables, son una de las principales herramientas de trabajo para las y los científicos sociales encargados de investigar sobre la historia y divulgarla. No sólo ellos, las y los novelistas, escritores, cineastas e investigadores de todo tipo, acuden a sus páginas para obtener la información que precisan conocer, para convertirla en libros de ensayo, de crónica, de reportaje, novelas, películas o tesis. Como ves, el acervo de una hemeroteca es muy importante para el desarrollo profesional de muchas personas, pero no sólo a ellos les incumbe, también a las y los estudiantes, como dice la bibliotecaria Dolores Borgoñós, sin una hemeroteca bien surtida y actualizada, se carece de los cimientos y del germen de todo estudio e investigación. La historia de las hemerotecas está sujeta a la aparición de las publicaciones periódicas, la primera en aparecer de Gazzetta, en italiano, que salió en Venecia y se publicó con una periodicidad semanal, al principio del siglo XVII. Al ser esta ciudad el centro importante de muchas negociaciones políticas de Europa, en poco tiempo se replicó su esencia por otras regiones de este continente. En Francia, en 1631, el médico Teofastro Renaudot publicó las primeras gacetas y en Inglaterra surgen los mercurios, con información satírica y política. En el siglo XIX, más gacetas se fueron publicando, y más a menudo, resultando aquí el origen de los diarios y demás obras periódicas que, con distintos nombres, se publican en todo el mundo. Una vez que se tomó conciencia de la importancia de la información de los periódicos y el resto de publicaciones periódicas para la investigación histórica y social de la humanidad, a comienzos del siglo XX se destinaron espacios independientes donde resguardarlos, archivarlos y clasificarlos para su consulta. Inspirados en el origen etimológico de la palabra hemeroteca, podríamos decir que una hemeroteca es la caja que contiene la luz, el alma de una sociedad, de un país, de nosotros. ¿Cuándo surge esta valiosa caja en México? ¿Cuál fue la primera hemeroteca de nuestro país? En 1912, Rogelio Fernández Güell, director en aquel entonces de la Biblioteca Nacional, reunió las publicaciones periódicas que andaban dispersas y con ellas estableció el departamento de periódicos y revistas en el coro de la iglesia de San Agustín, recinto de la Biblioteca Nacional. Veinte años más tarde, se creó por decreto presidencial la sala de hemeroteca en la capilla de la tercera orden, que permitió contar con un sitio más adecuado para organizar mejor el acervo hemerográfico que venía sufriendo un deterioro significativo. Fue así que por fin la hemeroteca contó con un establecimiento formal, al que llegaron cada vez más publicaciones periódicas de toda índole, que en pocos años provocaron que el espacio fuera insuficiente. En 1944, el presidente Manuel Avila Camacho inauguró la Hemeroteca Nacional de México en el ex templo de San Pedro y San Pablo, ubicado en el centro de la Ciudad de México, la cual permaneció allí hasta 1979 para pasar a su actual ubicación, un precioso y amplio edificio de ciudad universitaria. Vamos pues, te invito a conocer la Hemeroteca Nacional de México. En 1722, cuando México aún era Nueva España, Juan Ignacio María de Castorena Urzúa y Goyeneche, considerado el primer periodista de Hispanoamérica, publicó la Gaceta de México. ¿Habías oído hablar de ella? Te invito a conocer este valioso documento y a través de él, conocer qué es el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de México. El Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de México es un fondo especial. Es especial porque resguarda publicaciones del siglo XVIII, desde 1722, como tenemos la Gaceta de México, y bueno, hasta 1917. Son materiales únicos. En esta Gaceta de México podemos ver también cómo la ortografía era distinta. Estamos hablando de 1728, Gaceta se escribe con Z. Y en México, una cuestión de la ortografía que es muy importante apreciar es que, a pesar de que todavía era la Nueva España, notamos que México se escribe con X. Los españoles eran muy asiduos a escribir México con J. Y además, también podemos ver cómo el cabezal de la Gaceta tiene el escudo nacional, pero la diferencia es que tenemos aquí la coronita que nos habla de esa etapa virreinal. En esa época, cada mes, una persona recibía su ejemplar de la Gaceta de México y eran únicamente ocho páginas. Esto era lo que un lector del siglo XVIII recibía como Gaceta, pero también vamos al pasado en el siglo XIX. Valga la redundancia, el siglo XIX, que se llamó así, es uno de los periódicos más importantes. Inició en 1841. Es importante porque duró más de 50 años. Pueden apreciar que se aparece más el tamaño a los periódicos de la actualidad. Pero solamente en el siglo XIX, los lectores recibían únicamente cuatro páginas. Esto era lo que recibían, pero ya no es una frecuencia como en la Gaceta, que cada mes aquí ya es diario. También vamos a tener acá otro periódico muy importante, que es el Monitor Republicano. Al igual que el siglo XIX, su trascendencia estriba en la larga vida. Aquí, ustedes pueden apreciar en la parte baja del periódico, aquí en esta donde dice Boletín, en esa etapa se llamó Boletín. Es un material muy importante porque es el folletín del decimonónico, en el cual Carlos Monsiváis por ahí llamó en alguna ocasión el antecedente de la telenovela mexicana. ¿Por qué? Porque aquí se reproducían las novelas que en Europa eran grandes bestsellers. Benito Pérez Galdós, Alejandro Dumas, de esa manera mantenían el interés de los suscriptores. Pero en este caso vamos a tener el álbum mexicano, que fue elaborado por Ignacio Cumplido. Y bueno, aquí vamos a tener que se reproducen textos e inclusive imágenes litográficas que tuvieron éxito en Francia. En algunas ocasiones estos figurines que venían de Europa también servían para inspirar a las chicas en los vestidos que les podía elaborar el modisto francés. Generalmente en el siglo XIX las publicaciones para mujeres tenían nombres de flores. Tenemos las violetas de la náhuac, la guirnalda, el ramo de flores. Hay una riqueza en estos periódicos que nos deja ver esa vida cotidiana del siglo XIX. Hay escenas que nos hablan de lugares de la República Mexicana, Guadalajara, Puebla, la Ciudad de México. Y son litografías invaluables porque nos dejan ver cómo eran en ese siglo XIX, en 1839, cómo eran los lugares. Entonces son documentos históricos muy importantes, no solamente de la vida cotidiana, sino también de la arquitectura, del paisaje, de la transformación que va a sufrir pues diferentes lugares de nuestro país. Otra sección importante de la Hemeroteca Nacional de México es la del Fondo Contemporáneo, que alberga todas aquellas publicaciones periódicas que vieron la luz a partir de 1918 y lo que llevamos de este siglo. Vamos a conocer dos periódicos destacados del siglo pasado. Imaginemos lo que significó para ver, para el público ver esta noticia en letras rojas como la publicó el Universal, con las fotografías y más adelante se publica incluso la foto de Zapata muerto, cuando se da la noticia de que Jesús Guajardo, el coronel, logra tener esta emboscada, esta trampa, presumiéndose, desafecto del gobierno de Carranza y del constitucionalismo. Entonces aquí vemos esta impactante noticia. Precisamente en 1923, en julio, pues es una noticia también de alto impacto. Al principio, pues bueno, se habla de que a lo mejor eran miembros de su propia escolta, los que cometieron. Vemos aquí, por ejemplo, es el ejemplar también del Universal, también con una imagen grande de Villa, el gran caudillo. En el siglo XXI, las nuevas tecnologías y sobre todo el Internet han transformado el funcionamiento de las hemerotecas. Actualmente, sus servicios digitales ofrecen la posibilidad de acceder a publicaciones periódicas que hayan sido divulgadas de forma impresa o digital, actuales o pasadas. Gracias a Internet, las hemerotecas experimentaron un importante incremento en el número de usuarios, quienes ahora pueden realizar consultas desde su casa para contextualizar cualquier tipo de información. Acompáñame a escuchar al experto Edwin Alcántara, quien nos hablará de cómo la Hemeroteca Nacional de México se ha adaptado a la era digital. ¿A partir de qué fecha inició la era digital en la Hemeroteca Nacional? ¿Nos puede platicar cómo fue su inicio? La era digital en la Hemeroteca Nacional, bueno, tiene sus antecedentes hacia el año 2001, cuando se comenzó a gestar la Hemeroteca Nacional Digital. En este momento, pues comenzaron a hacerse las primeras digitalizaciones a partir de los microfilmes de publicaciones históricas existentes. Podríamos remontarnos un poquito más atrás, también cuando se empezaron a crear servicios automatizados de información, como el servicio de prensa mexicana, Serpremex, que fue uno de los primeros servicios y que daba síntesis informativa de la prensa diaria, precisamente de temas de actualidad, como política, como derechos humanos, economía, cultura, en fin, una serie de temas por los cuales se daba referencia a los usuarios de todo lo que iba apareciendo en la prensa diaria, y que tenía que ver sobre todo con las transformaciones que estaba sufriendo el Estado mexicano desde los años 90, del siglo pasado, hasta las primeras décadas del presente. Este es uno de los proyectos pioneros. ¿Cuáles son los retos de la Hemeroteca Nacional en la era digital? Claro, pues son muchos, son retos importantes, pero me parece que la Hemeroteca los está enfrentando de manera muy comprometida, muy exitosa, porque se están desarrollando, sobre todo, varias estrategias para modernizar los servicios bibliotecarios. Antiguamente, pues los usuarios usaban los ficheros, los famosos ficheros de madera o metálicos, donde consultaban las referencias en tarjetas. Ahora, pues los nuevos sistemas de información están completamente actualizados, están vinculados con otras instituciones, con otros medios de comunicación, de tal manera que uno de los retos principales de la Hemeroteca es precisamente expandir su vinculación con otros medios, con otras instituciones. Otro reto importante es que precisamente la investigación que se hace dentro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas se vincula también con los servicios bibliotecarios, es decir, con las demandas de los usuarios. Esto significa que se digitalicen publicaciones que tienen, por ejemplo, mayor demanda, o que tienen una gran relevancia cultural, que son consideradas publicaciones históricas, o que también tienen un impacto importante para la investigación, no solamente dentro de la universidad, sino para otras universidades, para otros centros de investigación, de manera que poco a poco se está avanzando también, por ejemplo, en los criterios de digitalización de las publicaciones, que como lo quiero subrayar, pues se están definiendo cuáles son las publicaciones que merecen también darse prioridad, digamos, por su carácter, de ser más consultadas, por su importancia histórica, por su relevancia en ciertas coyunturas políticas también. No sé tú, pero yo, después de conducir este programa de las hemerotecas, una gran fuente histórica, me siento con el deseo de visitar nuestra hemeroteca nacional. ¿Sabes por qué? Porque es un lugar que garantiza el derecho a la información y la igualdad de oportunidades para acceder a ella. Voy a conocer el recinto que en él resguarda nuestra memoria, consultar noticias y cosas que ahora son historia, para darme cuenta cómo era la sociedad hace muchos años. Así que por hoy estaré ocupada haciendo memoria y conciencia histórica. Y recuerda, como el pasado no ha pasado, mejor conéctate a nuestras redes sociales. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx, únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook, fb.me, diagonal, Jóvenes en Casa. Y vuelve a ver nuestros programas en youtube.com, diagonal, media, superior, MX, CEP. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!